Esta canción la hemos ensayado por Whatsapp Hicimos un zoom para ensayarlo No, imagínense como estoy de cantar con este Vámonos, hermoso, genio, fan total No, fan, fan yo Luego nos comemos los lagos Esta es la vez que más rumbero hay a ver El David Aguilar, con todo ese río Ahí está el día, preparo y bailo Me gusta tu sonrisa profidel Tu piel como de sartén Tus andares sinuosos Me gustan tus cimientos tan hermosos Y tu amor tan animal Me gustan tus maneras delicadas Y tus curvas tan cerradas Y la luz de tu belleza Me gustan lo puro de tu pureza Y hasta aquí todo normal Lo raro es que me gustas también Tus humos, tus manías, tus infiernos Lo raro es que me gustan también Los callitos de tus pies Y a mí me gustan vosotros Muchísimas gracias Me gusta Lista, guapa y estupenda Tremebunda y tremenda Con perfectos acabados Me gusta Con tus rasgos sonrojados Y tu risa inmortal Y tu risa inmortal Lo raro es que me gustan también Los callitos de tus pies Lo raro es que me gustan también Los callitos de tus pies Lo raro es que me gustan también Los callitos de tus pies Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lele, lele, lele El Dalí Aguilar Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias.